Este es tu juego. Esta es la NBA en ESPN Play. Es a tu manera, donde quieras. Toda la temporada de la NBA por ESPN Play. Estamos a 100 días nada más presentándoles a todo el equipo que va a estar haciendo la cobertura en los Juegos Olímpicos. Bienvenidas para nuestro querido hockey, que tantas alegrías nos han dado las leonas. Aquí están Maya y Sega, Messi y Margaron, y Luciano y Margaron. Y Pablo Esteko, que fue el entrenador. Sí, claro. Pero, bueno, estaba detrás, ¿no? Eh, las sombras. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal cuando se avecina un Juego Olímpico? ¿Ustedes cómo lo sienten? Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Nada, la verdad que para cualquier deportista de alto rendimiento, jugar un Juego Olímpico es lo mejor que te puede pasar. Te preparás cuatro añitos para estar en ese momento, se pasa muy rápido. Y, como todos los deportistas, es un momento especial, convivís con todos los mejores deportistas del mundo y todos con la misma convicción de tratar de dar lo mejor en el Juego Olímpico. Bueno, ¿y cómo te imaginas vivirlo desde el otro lado? Porque es la primera vez que te... Muy, se lo va a sufrir. Yo te voy a dejar de entrar, olvidar. Las chicas ya lo vivieron y... Hay que aguantar la mecha. Lo va a sufrir. Va a estar duro, sí, va a estar duro. Estar desde el otro lado. Acá con Maggie hicimos a Kenny Spine en Londres 2012. Sí. Ese fue tu primero como periodista, digamos, como analista. Claro, desde el otro lado, mirándolo, por eso dije, Luchita, no te espera. ¿Vos lo sufriste? Sí, obvio que se sufre. Más vale, porque el Juego Olímpico, Lucha lo decía, es la competencia que, si bien uno, a ver, la realidad es un honor haber competido y todo, cuando llega el momento, ahora todavía es como que decís, bueno, estás a 100 días y decís, bueno, falta, es como que parece que no te... Ah, lo tenés lejos y a medida que se va acercando y ahí te va tocando. Bueno, obviamente, en mi caso ya es el segundo que estoy afuera, entonces ya tuve la experiencia. Pero la primera, sí, obvio que sería mentira decir que nos extrañan y que, no sé, te gustaría jugarlo. Esto, por supuesto, es algo que no le pasó a la periodista, Mercedes Margalo. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mechis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo en Londres no tuve tiempo de ponerme triste. No acuerdo. Estabas a full. Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Es cierto, quizás fue raro porque ese último tiempo me había tocado entrenar, pero no, me puse enseguida en el rol. Pero bueno, hay un periodo, obviamente, de adaptación y de transformación y de exigencia que tiene uno para querer hacer las cosas bien. Pero es cierto, y me sumo a lo que dice Lucha y Magui, es una experiencia completamente distinta. Desde otro lado, le tocará vivirlo ahora a Lu por primera vez, allá en Río. Así que llevaremos... Mechis, ¿hay que dejar la camiseta antes de sentarse en frente al micrófono para comentar, para relatar, para lo que sea? ¿Hay que dejar la camiseta colgadita y un costadito? Yo creo que, a ver, no, me parece que uno tiene que ser lo suficientemente objetivo, porque en definitiva la gente también espera que uno, con la camiseta puesta, transmita experiencias. Me parece que esa va a ser la idea también de Lu o de Magui, transmitir las experiencias. Gracias. Gracias.